¿Es cierto que tu la montaste? No, no. ¿Esto se toma el culpio de lejos? ¿Qué fue lo que pasó? No, no. ¿Esto se toma el culpio de lejos? ¿Cómo? ¿Señor de la tomada? No, yo me voy con esto. Te mando. ¿Cómo? ¿Qué haces? ¿Entonces quién fue? No sé. ¿Y por qué te acusas? ¿La tía de la niña en ese ejercicio escucha tú que intentaste violar? No, no, no. No lo pruebes. ¿Quién ya te ha acompañado entonces? No, tampoco. Yo tengo eso. ¿Entonces por qué estás detenido? ¿Por qué te acusan a ti? No, no sé. ¿Dónde tú recibes? Pimentel. ¿Cómo? Pimentel. ¿Y cómo te trasladaste la cubana entonces? ¿La cubana? Tengo años, pues ya no pasa. Dígame. Tengo mucho de la cubana. ¿Y entonces? ¿Por qué tú crees que te acusan a ti? ¿Los familiares te acusan a ti? ¿De qué estoy feliz? No sé. Entonces, ¿tú desmientes la situación? Dígame. ¿Tú desmientes la situación? Claro, lo digo. ¿Cuál es tu nombre? Manuel Díaz. Manuel, ¿y por qué te planteaste esta cosa a ti? No, está muy bien y me conoce yo creo. ¿Tú tienes algún problema con ella? No. Yo te la conozco. ¿Tú la conoces? Pobreza madre. Yo te la conozco. Yo no sé nada. ¿Pero por qué te acusan a ti entonces? No sé. ¿Pero por qué te acusan? Ella dice que tú en compañía de otra persona. ¿Qué le vamos a decir? No sé. ¿A qué te dedicas? Me encanta. ¿Tú eres mecánico? Ahora sí es bien mentira. Claro. ¿Tú la conoces la niña? La conocí en tiempo atrás cuando te llenamos. ¿Tú te acusas con ella? No. Es la primera vez en mi vida que lo habíamos hecho. No sé que tiene por qué decir es la madre de ella. Ya me digo una pregunta. ¿Tú tienes por qué decir? Es por parte las acusaciones según tú? Claro. ¿Por qué crees tú que te acusas?